...no estaban marchando como él lo había planeado, desde que había decidido criar al hombre y que éste se estaba uniendo en la tradición de Cristal, decidió hacerle al hombre el mejor regalo que su bondad y su misericordia volvía. Decidió mandar a su hijo, a su único hijo para que sembrara entre los hombres la semilla del amor y de la hermandad y de recordar a cuál era el plan divino de Dios. Pero necesitaba encontrar a una mujer de un corazón y alma pura, para que fuera la que llevara en su vientre a ese ser divino de su manera mortal y humana. Encontró en la ciudad de Nazaret de Carelea a una doncella graciada de nombre María. El Señor la había elegido para que fuera ella quien diera luz, educar y cuidar a su hijo en la tierra. Entonces, tuvo Dios la necesidad de adorzar a la María de su familia tan importante. Para ello, eligió al mejor de sus ángeles, el arcángel Gabriel. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¿Has visto Gabriel? ¡Gabriel! ¡Ay, Gabriel! ¿Alguien ha visto Gabriel? ¿Dónde estará Gabriel? ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Ay, ay, ay! ¡Después de ser! ¡Ay, acá hay ganas una buena, hombre! Me dejaron más mareada que allá los borrachitos de un ranchillo por allá, de Bárbaro. Pero bueno, ¿ustedes no han visto a Gabriel? ¿Qué he visto a Gabriel? Es que me dice que trae un mensaje muy importante del Señor para él. ¿Dónde estará Gabriel? ¡Ay, Chulis! A ver si no come tantababa y le pones media. ¡Gracias! 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 No, no, ningún bici, no, ninguna mancha, ni huelga, nada por el estilo, no te asustes Gabriel, no te asustes. Mira, es que traemos un mensaje de nuestro señor que es muy importante y lo tienes que leer. ¡Vamos! ¿Ya estás grabando? Arcángel Gabriel Los hombres en la tierra se están perdiendo en el pecado Y Dios, nuestro Señor, ha decidido mandar a su Hijo a la tierra Para que viva entre los hombres y les enseñe de nuevo el camino del amor Ya ha elegido a una mujer que llevará en su vientre y dará luz a su Hijo Su misión, si decides aceptarla, será esta E informarle a ella de su elección Su nombre es María y vive en la ciudad de Nazaret de Galilea Si fallas o eres capturado, el cielo negará cualquier relación contigo Y acuérdate que las multas en paradillas son muy caras Ahora, pues si decides no aceptar la misión Pues creo que tendré que bajarte el suelo Este mensaje explotará en 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ay, qué buena broma! No es cierto ¿Cómo creen que va a explotar mi computadora? Si están clarísimas Y con esto de las caídas de las bolsas de valores Hasta en el cielo hay crisis Bueno, cambio y fuera Dios santo ¡Qué misión tan delicada! Y yo con fallas en el aterrizaje de mi sala No puede ser ¡Oh! Y ahora, ¿quién podría ayudarme? ¿Qué? Ven, ven, ven Esas frases no se usan Que tienen derecho de autor Vas a hacer que nos demanden Y acuérdate, Inocencio Que a todos los abogados los tienen allá abajo en el infierno Yo digo que todos pudiéramos y todos contigo O en todo caso, ayúdate Y a veces podrán meternos que te pongan Resultando en tu nombre del espinazo ¿Qué es el espinazo que le está resultando dañado con los porrazos que se pone cada vez que no aterrizza bien? ¿O no, Gabrielito? Este, sí Pero la mera verdad No creo que San Pedro nos deje salir a todos en bola Ya ven que está peor que los de la patrulla fronteriza Mejor nada más me ayudan a arreglar Tengo problemas que traigo en el aterrizaje de mis alas Y también en el aterrizaje de mis alas Pero no creo que San Pedro nos deje salir a todos en bola Lo siento mucho con eso de la crisis La globalización, la caída de la bolsa de valores Los gastos que nos dejó el mundial Y aparte La subida de la gasolina todo el año No, no hay para viajes colectivos Mejor nada más Me ayudan a reparar mis alas Y vámonos al taller ya Para que me ayuden a reparar estos problemas que traigo Vámonos ya Vámonos Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Creo que ahora sí que me soltaron los riñones Con el espinazo del santo changazo que me acabo de acomodar Pero qué malos mecánicos me resultaron estos ángeles Y luego ese distraído de inocencio Que lo mando a comprar un paracaídas Y en lugar de comprarme el paracaídas Me compró una mochila de viaje estilo militar Creo que es por aquí Pero no logro ver absolutamente nada Ni modo Tendré que ponerme mis visores nocturnos Ahora sí Ya encontré lugar No seas bárbara María Casi me matas de un susto ¿Pero quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por dónde estás? ¿Por qué no han delegado? 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 Ay María Eres más pregunto Todos los reporteros adelantaneando Espérame un poquito Deja con la musicita Que si mi intro no me sale bien DJ por favor Esa es muy DJ Juan de Dios Ay Juan de Dios no está Ahora sí ya Juan de Dios Juan de Dios Ha decidido hacerle al hombre El regalo más bello Mandar a su hijo a la tierra Para el perdón de los pecados De todos los hombres Tú has sido la inscribida Para ser la madre de ese niño ¿Cómo puede ser eso posible? Yo no he conocido a un hombre al mundo Serás iluminada por gracia Y obra del Espíritu Santo Pues no sé todavía Estoy muy confundida No entiendo cómo es que yo pueda concebir Si no es la gracia de Dios Pero si es la voluntad del Señor Que así sea Haga sentirse Con tu palabra de Dios Que no es todo del Señor Mira María Pero acuérdate Que primero tendrás que llevar el embarazo Durante nueve meses Como todas Tendrás que sufrir ascos Mareos Vómitos Vas a subir de peso Y te van a salir esfrías Oye Pero no hay una manera De que evitemos eso De que Mareos Y la tránsula Sobre todo Los hijos demás Pues no lo creo María Y ya Ándale Que me acabas de dar tu palabra Y acuérdate Que el que da y quita Con el diablo Se desquita Y ya Mareos Y ya Mareos Híjole, otra vez que santo changazo me acabo de acomodar. No hombre, de veras que sí traigo dañado el aterrizaje en mis alas. Híjole, no me imaginé que José viviera tan lejos. Ya traigo callos aquí en las ampollas de los dedos de los ojos de pescado. Deja de dormir, otros cinco minutos, no quiero trabajar. Mira José, soy el alcance Gabriel y he venido de parte de Dios nuestro Señor. Porque sé que tú estás despozado con María y sé que has pensado dejarla en secreto. Porque ella es tu mujer. Pero no temas José, que lo que lleva en su vientre es obra y gracia de Dios. Pero es que María está embarazada, ¿y o qué? No José, eso es biológicamente imposible. Imagínate, ¿cómo te verías tú con una panza de embarazado durante nueve meses? No digo que yo qué, porque no tuve nada que ver en el asunto. Pues porque ya te dije José, ya ándale hombre, que así es en todas las pastorelas. Sí, pero ¿por qué? Pues porque ya te dije que es obra y gracia de Dios, del Señor. Y además te vuelvo a repetir que así es en todas las pastorelas. Está bien, atenderé al llamado del Señor, mi Dios. Vendrá María por esposa y esperaré a su hijo. Hágas un voluntad a ti en la tierra y en el cielo. ¡Bravo! 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 Un aplauso para ti, por favor. ¡Ay! ¡Yo soy muy malo! ¡Yo soy muy malo! ¡Y de mi infierno, vivo en la vida! ¡Soy el chamuco! ¡Soy el demonio! ¡El más malvado y también el más! travesuras y maldad a los almas pervertidos soy el chamuco soy el chamuco ¿quién es? mensaje para el señor Lucifer déjalo en el buzón viejos del demonio ¿es que no fueron a la escuela? ¿que el hijo de Dios va a nacer? ¿y va a venir a enderezar a los hombres para el buen camino? y tantas cosas que me ha costado darle para que se olviden de él la avaricia entre los ricos la lujuria de metido entre las mujeres malidosas el odio entre los poderosos por que hagan las guerras y ahora que todo parecía marchar también ¡ah! no puedo permitir que un niño me eche perder tantos siglos de maldades tendremos que trabajar horas extras dar esfuerzos por cierto ¿dónde estarán mis ayudantes? últimamente no se han conectado al Facebook ¿y al Whatsapp? ya no dejan mensajes ni en Twitter ya ni digo del MySpace ¡Satanás! ¡Luz Melina! ¡aparezcan aquí! ¡Mario! ¡Luz Melina! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me digas Lucy? Mi nombre es Lucifer Zapata. ¡Lucifer! ¿Cuál dice? ¡Firmes! ¿Que no ves que trato botas? En esa cola así me formo. ¿Con esa torta? Ya es compido. ¿Cómo es el agarrador? ¡Gracias! Hoy es un día de suerte. Acabas de encontrar el amor de tu ciudad. Oye jefe. Ya es el barro del barrio de mamá. ¿Cara vez es más lato? ¡Pues no sé! ¡Caba en el jefe! Y no sé qué amistad él se habrá agarrado por allá. ¡Vájale de ir a tu crontote que te amarizas! ¿Qué de Quinticona? Si se ando llenando la balda para que te pongan una madrina. Te voy a ganar de todas las cosas. ¿Qué? ¡Currua! ¡Ya Satanás! Tranquilízate. ¡Cuádrese! ¡Firmes! Lo que les tengo que decir es muy importante. ¡Soma la panza! ¡Saquen la lengua! ¡Cierren la boca! ¡Necesito que me digan cómo vamos con la perversión en la tierra! ¡Increímos! ¡Miren! ¡Nos vemos! ¡Miren! ¡Necesito que me gusta de atrás, las chivas! Resistirán o te veas. ¡Esto le pasa por presumido! A ver, comprueba que ha estado trabajando. No le creas, Lucy. Este es un mentiroso del demonio. ¡Ajá! ¿Y tú de qué o qué? ¿Qué? ¿Pues o qué? ¡No te hagas! ¿Tú qué cuentas traes? ¡Ay, Lucy! Es que no se vale. A este flujo lo mandas a la ciudad en donde hay muchas personas aquí en detrás. Mientras que a mí me mandas a los pueblos en donde solo hay unos cuantos pastores. Y uno que otro borrego sin bueyes. Y una que otra mula carabeando lo presente. ¿Ni modo que perviérte a los borregos? No te vayas, cabrero, hija, ¿eh? ¡Toma de chico de tu chocolata que se te aguarda la pelera! ¡Anamás! ¡Ahí estás conmigo, tu taca de junta! ¡A ver, comprueba que ha estado trabajando! ¡Compruébale! ¡Ya, Satanás! ¡Tranquilízate! ¡Firmes! ¡Cuádrase! ¡Mira que si sigues así! Te voy a vestir de niño y te encierro con Michael Jackson, ¿eh? Acuérdate que ya lo tenemos aquí en el infierno. Nada más mira lo que me enseñó, ¿eh? ¡Chale! ¿Por la nota del planeta? ¡Qué bueno que Juan Gabriel está en el cielo! ¡Achisache! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Arriba Juárez! ¡Sánquese, ¿qué? ¡No me respetas ni porque traigo botas! ¡Te la estás ganando, chamuco! ¡Te la estás ganando! ¡Y tú! ¡Ya te dije que no me llames, Susi! Bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que este espécimen te va a enojar? ¡Pero no te enojes, Susi! Porque yo te digo así, lo que pasa es que te va a hacer más fácil. ¿A poco de verdad te molesta tanto, papá? ¡Ya! ¡No veas! ¡No creas que por qué andas de ruedadvera! ¡No creas que me doy cuenta que tú tampoco has hecho lo que te toca! ¡Nos he mandado a llamar! ¡Porque me he enterado que hoy nace el hijo de mi enemigo! ¡Que dice que va a venir a predicar la paz! ¡El amor al prójimo! ¡La hermandad! ¿Se dan cuenta? ¡No podemos permitir eso! ¡Debemos de voltear al mundo de cabeza! ¡Y cuando ya haya nascado el niño, ya le habremos ganado la batalla! ¡Chido, mi jefazo! ¡Recebido, comprendido y apuntado! ¡Y ahora sí, como dijo el resortes, yo me retiro! ¡Me voy a chamiar bien Durango! A ver si encuentro mi cartera Porque ahora que me tocan mis vacaciones Me quiero ir a conocer al Mickey Mouse, a los United Y ahora sí, como dijo Davis Copperfield Yo me desaparezco ¿Entonces qué, Lucy? ¿Me cambias de zona? ¡Ah! ¡A ver, qué no quiere! ¡A dónde está Lucy! ¡Aquita! ¡A dónde está Lucy! ¡Aquita! ¡Ves los ridículos que hago por tu culpa! ¡Y no! ¡No te voy a cambiar de zona! ¡Precisamente es ahí donde más trabajo hay que hacer! ¡Acuérdate que en los pueblos la gente es más dedicada a Dios! ¡Así que, firmes! ¡Cuálguense! ¡Blanco izquierdo! ¡Marche! ¡Hus, dos! ¡Hus, dos! ¡Hus, dos! ¡Hus, dos! ¡Hus, dos! ¡Agua, agua! ¡Hus, dos! Yo compré un puente vestido, yo me vuelvo a la calle y con él la vía. ¡Oye, me voy a borrachar! ¡Ay, me voy a borrachar! ¡Ay, me voy a borrachar! ¡Y me voy a borrachar con mi chervada y mi sabotana! ¡Ahí te voy, Julio! Jesús se llegó y Dios le encomendó al arcángel Gabriel que junto con sus ángeles bajaran a la tierra a darle la noticia a la gente. Los humildes eran los elegidos para ser los primeros que recibieran la nueva nueva y los primeros que tuvieran la dicha de verlo. Así que el arcángel Gabriel dividió sus tropas en dos para que bajaran a la tierra a hacer el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, invitando a la gente humilde a ir a dormir y a pasar del frío de temporada y los ángeles bajaron a la tierra a cumplir con el mandato de Dios. ¿Dónde andará Cassiano que no regresa? Yo ya tengo mucho sueño y tengo que esperarlo para darle de cenar. ¡Mierda! ¡Me vienen siguiendo! ¡Me vienen a matar! ¡Mierda! 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 ¿Dónde están? No vas a estar desconiéndome, pero las he escuchado ruido. Esto es precisamente lo que quería contarte. Es una historia tan increíble que no me la vas a creer. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué es lo que te digo? Pues apúntale bien. Estás viendo y no ves. Es como si dijeras vas, pero no vas. Entonces, ¿a qué vas? Déjate cuento, Ira. Pues resulta que yo traía a las borregas de regreso. Y en eso que veo que venía cayendo un avión del cielo. ¿Y qué hiciste? Pues que empiezo muy rapidísimo y me dije a mí mismo. Mí mismo. Si el avión viene cayendo en un ángulo de 45 grados, hay que mover exactamente 50 metros a las borregas a la izquierda. Y las eché 50 metros para acá. Pero lo que se ve la raíz para la hipotenusa del coseno, se alcanzaron a estrellar. Vieja, me abandonaron. Todas se fueron. Viejo, mentiroso. Te asegúrate, bonita, que te has dormido de vuelta. De por sí el abuelo dice que no trabaja. Ya las perdiste todas. Tu abuelo, viejo, mantenido. Un día llegó que es que de visita ya nunca se fue. Aparte de mantenido, criticó. Porque nomás baja el día y espera a los que están lavando. Bueno, pero ya olvídate del abuelo y vete calentando. Ay, viejo. Olegante, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. José Minita, José Minita. Ya llegué. Ya llegué, José Minita. Ahora tú tardó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 nada de eso. Ni coyototes ni guajolotes. Somos ángeles enviados de Dios y hemos venido a traerles un mensaje muy importante de parte de Dios nuestro Señor. Dios nos ha enviado a la Tierra y les traigo junto con mi compañera Arcángel una buena nueva. ¿Una buena y nueva? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Está buena y nueva? Échenmela para acá. No, no, no. Es una buena noticia. Nos mandó el Señor a darles una buena noticia. Esta noche van a ser en Salvador el que venga a perdonar nuestros pecados. Y ustedes han sido los elegidos para que los vayan a ver. Bueno, ni tan humildes, porque mi vieja y yo nos acabamos de escribir al Seguro Popular y esto de las oportunidades. Y al abuelo, esto de los 70 y más, le dan su despensa y toda la cosa. Porque sean los importantes. Bueno, espero que hayan comprendido y recibido bien este mensaje. ¿Qué tal si en ese viejecito me encuentro una muchachona? Pues para que me atienda. Ahora que ya estoy viejo, todavía estoy en el edad de merecer. Ay, abuelo, usted nomás pensaba en muchachonas y en toda la cosa. Y a propósito, ¿dónde andaba? De seguro fue a ver si veía a las muchachas que bajan a lavar, ¿verdad? No, mi hijita. ¿Cómo pasas a creer? Andaba por ahí caminando. Ya ves que con eso de las riumas, si no me muevo, me intumbo. Por eso es que yo digo que hay que ir a Belén. Ay, abuelo, pero es que Belén queda re lejos. Y ya la mera verdad, con tantos quehaceres que tengo en casa, pues ni ánimos me quedan para caminar tantísimo. Y además, dicen que eso de la influenza H1XHBG todavía no se acaba. Dicen que es re peligroso. Mira la tuya, hija floja. No pongas tantos pretextos. No tenemos en que ir, abuelo, pero nos vamos con el gerundio. A ver, tú, te levantamos. ¿Cómo está eso que nos vamos con el gerundio? Ay, abuelo, caminando, trotando y andando. Ah, está bueno. Andale, ¿pueden, mi hijita? Ponga así unas gordas y unos picolitos para el camino. Porque pues vamos hasta Belén. Después de ver al niño. Y ya podré morir tranquilo. Ah, pues entonces hay que jurarnos, vieja, no hay tiempo que perder. Ay, pues está abuelo, es que está re lejos. No quiero ir. Mira la tuya, hija floja, no pongas tantos pretextos. Yo ni tu abuelo se queja eso de que su nombre aparece en el calendario azteca. ¿Qué? Mijo yo, muchachito igualado. Yo también fui joven, fui guapo, yo fui al coro. ¿Qué? Nueve meses ya, y hoy nace el hijo de Dios. ¿Y qué? No puedo permitir eso. Yo ni sé cómo van las cosas allá en la tierra. Por mis cuernos, mi cola. Y mi tridente, que aparezca, insistente. Sí, Lucy, dime, ¿qué se te ofrece? Nada. Nada. Pues nada, que me acabo de enterar que hoy nace el hijo de Dios. Digo, 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 desde allá arriba. Y como no habían venido en estos meses, necesito que me digan cómo van las cosas allá en la tierra. Mira, pues la neta, jefe, no hace mucho que no nos damos ocasiones. Y pues la neta, sí, me tomé a las mías. Y pues jefe, los United, a partir de aquí, quizás. Fuiste a Estados Unidos. Ay, pero si no sabes ni hablar inglés, ¿cómo le hiciste ya tanto por allá? Chale. Me caigo, qué falta de sincultura, ¿eh? Qué falta de sincultura, ¿eh? Qué falta de sincultura, de incapacidades. Lúdica, yo sé hablar inglés. Mira, hazte cuenta que yo con el mío que le digo, Y que saca un queso que me llevé el de aquí que le digo, Mickey, ¿tú querés quesito de leche de vacación? ¿Y a poco te quedaste nueve meses con Mickey Mouse? Pues la neta, la neta es que me subieron a buscar a la rusa. Pero pues ahí perdí de nuevo mi cartera. Pues la neta me agarraron bien perso y me zambaron estos meses. ¿Usted cree? Ay, Lucy, pues verás, yo como ahí donde me mandaste, yo no había mucho que hacer, pues... Pues me la pasaba dormida todo el tiempo. Pero hasta tiempo me escribió una canción, mira, oye. Brincan, brincan los corregos dentro de un corral. Brincan, brincan los corregos, brincan los corregos, brincan los corregos en el mismo lugar. Pero, ¿qué cree, Lucy? Te tengo un notición, pero un notición no me la van a creer. No, hombre. Ni Javier La Torre o Loretta Mola. No, hombre, mira. Andaba yo rompiendo por algunas casas. ¿Y qué creen? ¿Pero qué creen? No, no, no. No me la van a creer. ¡Ya! ¡Hablo de una vez! ¿Qué fue lo que escuchaste? Ay, pero qué genio. Bueno, pues resulta que los pastores ya van agarrando camino a darle la bienvenida a nuestro enemigo, van a adorarlo. ¿Qué? No podemos permitir eso. ¿Saben por qué? No, por qué. ¡Ay, copota! No. Debemos tratar que los hombres siguen a ver. Vamos a tener que tentarlos. Sí, tentarlos, hacerlos pequeños, lujuria, avaricia, soberbia, ira, fula, pereza. Sí, tentarlos para que no lleguen a ver. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, sí, Lucy! Pues mira, verá, si hay algún así pastor medio guapetón, así fornido, como de 1.90, pues me lo dejan a mí. Yo me encargo de tentarlos todito, todito. ¿Alguien tiene que hacer el trabajo difícil? Ya veremos quién tienta quién. Pero ya vámonos. Debemos evitar que los pastores lleguen a Belén. ¡Llaco izquierdo! ¡Ya! ¡Marche! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un! ¡Ya llegamos! ¡No! ¡No, Merito! ¡No! ¡Hola, chilla, Merito! ¡Oh, que no! ¡Vas a ver, mi señorita! ¡¿Quién te va a ir a ir a la señorita Laura?! ¡¿Qué pasa, sin distracción?! ¡¿Qué pasa?! Pues yo, la mera verdad, ya me cansé. Ya siento que ya se me subieron los ministerios. La colesterol, la bilirubina, los glóbulos rojos encima de los blancos. Yo ya siento que no llego. ¡Ay, mi hijita! ¿Cómo se hará es quejumrosa? Si no llevamos recorridos ni cincilómetros. Además, yo estaba seguro que era por aquí. ¿Fuera por allá? ¿Qué? O sea que no sabe ni por dónde nos lleva. ¡Agárrate! ¡Agárrate, viejo, Naray! ¡Agárrate, viejo, Naray! ¡Cálmate, viejo, Naray! ¿Qué no ves que a mi abuelo ya la agarró Juan Jaime? ¡Juan Jaime! ¿Ese qué hace? Que se le olviden las cosas a la gente. ¿Qué es el Alzheimer, vieja taruga? Ustedes iguales, iguales, iguales. Yo no puedo ver, ¿verdad? Yo no puedo ver así. Si quieren seguir, sigan sin mí. Ya siempre me vienen a contar las plantas de mis pies. No te preocupes, Josefinita. Aquí traigo tu pomada de huecochapa, las varices. ¡Dios! ¿Qué es? ¡Dios! 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 ¡Buenas noches, amigos! ¡Buenísimas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿A dónde se dirigen sus necesidades? ¡Pues no vamos! ¡Más de un poquito regresamos al regreso de Belén! Íbamos a ver al niño, pero no se pudo. ¿A poco ustedes también vienen de Belén? Oigan, me cuesta mucho para llegar a España. ¡Uy, paparrita! ¡Apenas van a nadinar el camino! ¡Y la gente delante es pura subida! ¡Así es! ¡Apenas van a la verdad del camino! ¡Pero hay mucha gente! ¡Pilas y pilas de gentes que quieren ver al niño! ¡Nosotros por eso nos regresamos! ¡Así que ustedes ya para qué van! ¡Si los angelitos dijeron que éramos todos los elegidos! ¡Nunca dijeron que van a ver un gentillán! ¡Esa, Juanito! ¡Eso ya ve! ¡Se fue regando el chisme! ¡Hágame caso de mí! ¡Deja eso! ¡Se fue regando el chisme! ¡Eso ya ve! ¡Hay esta huadura! ¡Desde ayer llegaron la gente para hacer vidas para hablar al niño! ¡Pues yo también quiero ir a verlo! ¡Pero puse a la mera verdad! ¡Además pasa la mitad del camino! ¡Yo ya lo entiendo! ¡Cámara! ¡Sobre! ¡Sale! ¡Que comience el Cochangol! ¡Para todas chicas malas! ¡Están bien! ¡Vamos a agarrarnos aquí! ¡Vamos a festejar! ¡Ya no vayan a Belén! ¡Vamos a hacer una buena comida! ¡De vida! ¡Botana! ¿Qué dicen? ¡Arriba! ¡Y yo digo! ¡Que hay que quedarse aquí con ellos! ¡Arriba! ¡Como dice José Finita! ¡Yo con mis reumas! ¡Y mis hemorroides! ¡Siento que estamos con ellos! ¡Con eso! ¡Hay que quedarnos! ¡No se sede es que dicen! ¡Nos quedamos! ¡Yo estoy muy cansada! ¡Ahora sí! ¡Cámara! ¡Sobre! ¡Sale! ¡Que comience el Cochangol! ¡Muy sucia! ¡Sogre! ¡Songre! ¡Iuas! la música ¡Solfe! ¡Muy sucia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Euy! ¡Ey! 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 ¡Ey, low! Ey! ¡Ey! ¡Ey, hey! ¡Ey! ¡Ey! ¡EyEy! ¡ stereo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Que bien bailás, amigo! ¡Ya ven! ¡A que van a bailar! ¡Tú dos hasta más! ¡Sírveles otra! ¡Ya va, carnal! ¡Ahora sí! ¡Que siga otra vez la fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solid! ¡Salud! ¡Solid! 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 ¡Pero... ¿Hay que poner otra bolita o no? ¿Que dicen? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltos ahí condenados demonios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estará, Gabriel? ¡Gabriel! Estos taxistas celestiales cada vez me han ido campeón y yo que traigo dañado el aterrizaje en mis alas creo que ahora sí voy a tener que visitar al quiropráctico ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Michen otra vez? ¿O huelga de hambre? ¿Ya has campeón que los maestros del sindicato, hombre? ¡Ay, Dios santo! ¿Pero qué ángeles me has mandado? En buena hora decidieron hacer su sindicato de ángeles ¿Cuál? No, no, ni yo ni yo, ni yo, ni yo ni una marcha, ni huelga nada por el estilo Los pastores guiados por el brillo de la estrella llegaron a este lugar para ver el milagro del amor de Dios hacia los hombres llegaron para adorar a Dios Mi niño hermoso bendecidote por siempre aquí estoy yo que soy tu madre para cuidarte y protegerte eres regalo de Dios eres regalo divino has venido para amarnos y enseñarnos el buen camino el amor de Dios con la manera de los hombres en mi yo hermoso Entonces, no estaban marchando como él lo había planeado, desde que había decidido criar al hombre y que éste se estaba uniendo en la tradición del cristal, decidió hacerle al hombre el mejor regalo que su bondad y su misericordia enviaron. Decidió mandar a su hijo, a su único hijo, para que se entrara entre los hombres la semilla del amor y de la hermandad y de recordar a cuál era el plan divino de Dios. Pero necesitaba encontrar a una mujer de un corazón y alma pura, para que fuera la que llevara en su vientre a ese ser divino en su manera mortal y humana. Encontró en la ciudad de Nazaret de Galilea a una doncella graciada de Nontre María. El Señor la había elegido para que fuera ella quien diera luz, educada y cuidara a su hijo en la vida. Entonces, tuvo Dios la necesidad de adorzar a la María de su familia tan importante. Para ello, eligió al mejor de sus ángeles, el arcángel Gabriel. ¿Alguien ha visto Gabriel? ¿Dónde estará Gabriel? ¡Me dejaron más mareadas que allá los borrachitos de un raycillo por allá lejos. de Bárbaro, pero bueno ¿Ustedes no han visto a Gabriel? ¿Qué han visto a Gabriel? Es que es un mensaje muy importante del Señor para él. ¿Dónde está la Gabriel? ¡Ay, chulis! A ver si no son tanta baba se ponen media ¡Ay, chulis! ¡Ay, chulis! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Sí, sí! ¡Hola, chulis! ¿Dónde está la Gabriel? ¡Hola! ¡Gabriel! ¡Gabriel! Estos taxistas celestiales cada vez me han ido campeón y yo que traigo dañado el aterrizaje en mis alas creo que ahora si voy a tener que visitar al quiropráctico y ustedes que hacen aquí dicen otra vez o huelga de hambre ya campeón que los maestros ay Dios santo pero que ángeles me has mandado en buena hora decidieron hacer su sindicato de ángeles no, no ninguna marcha ni huelga nada por el estilo no te asustes Gabriel no te asustes mira es que traemos un mensaje de nuestro señor que es muy importante lo tienes que leer i no 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 entonces des no 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 Gracias.